Bueno, yo creo que hay visos de que se pueda solucionar dependiendo mucho de la predisposición de ambos departamentos de ambas regiones en vista de que el ministro de Hidrocarburos, o más bien el presidente de Hidrocarburos y el ministro también han convocado a los gobernadores de ambas regiones a que se sienten a dialogar para poder ver los puntos de vista y de manera consensuada continuar avanzando en lo que se refiere a dar a quien le corresponde lo que le corresponde. Primero hay que pensar en el país, lo he dicho, lo ratifico y yo creo que en ese sentido como hermanos departamentos lo que tenemos que hacer es predisponernos a que ese estado se construya y dejar que en el marco de la legalidad y en el marco de lo que dice la constitución se vaya a decir, a definir quién tiene la razón, qué le corresponde a Chiquisaca, qué le corresponde a Tarija. Acá no se trata de caprichos e interpretaciones, acá se trata de desarrollo de pueblos. Desde Chiquisaca lo hemos dicho, queremos dialogar, queremos debatir y al mismo tiempo avanzar con lo que nos corresponde en el marco de la ley. Hemos exigido que se haga una licitación que se ha declarado otra vez desierta para una empresa que pueda definir cuánto de reservorio tenemos como Chiquisaca y cuánto tiene Tarija. En ese sentido las predisposiciones deben estar manifiestas con una visión de país, no de regionalismo, no de mezquindad. Desde el momento en que se empezó a explotar y a comercializar los hidrocarburos de este campo se ha visto que hay una parte que nos corresponde de acuerdo al territorio. Ahora las mecánicas técnicas que se han implementado...